Esto es Dos Vagos Divagando Bueno amigos, les presento la primera edición de esto que va a llamarse Dos Vagos Divagando ¿Dos Vagos Divagando? ¿Qué nombre? ¿De dónde salió esto querido amigo? Bueno, en que somos Dos Vagos y nos gusta divagar, nos gusta divagar sobre temas, en este caso vamos a divagar sobre libros, pero también vamos a divagar de películas, vamos a divagar de distintos temas que nos gustan Son parte, Carlos, yo soy Felipe, te conozco desde hace 22 años, debe tener Natalia, mi hija Y en esos momentos complicados que la vida nos llevó, desde Leo Burnett hasta Argentina, hasta lugares rarísimos Y de eso va un poco el divagar, que ahora eres un vago tú, si se le puede llamar a tantos libros y a tantas cosas que consumes todos los días Y al mismo tiempo reflexionar sobre lo que nos gusta tanto, que es el cine, la música y los libros, ¿no? Básicamente, divagar sobre las cosas que nos gustan Y hoy vamos a empezar divagando sobre un libro que leímos hace poco Y el cual Felipe ya publicó algunas cosas, yo publiqué otras Pero hoy la idea es entrar un poco más a fondo y además que la gente entienda de qué va esta conversación Este tipo de divagar, que es básicamente eso, es divagar No pretendemos definir cuál es una verdad, sino divagar sobre un tema que les puede interesar a ustedes también ¿Y sabes qué pasa? Que cuando uno divaga puede sacar muchas conclusiones Y creo que esto nos lleva a entender un libro que me has recomendado Y que he visto la manera en la que lo describes Y al mismo tiempo hay otras cosas que están muy entrelazadas Que tienen que ver con la música, con el cine, con lo que vivimos un siglo después Y que no está muy lejano de eso En fin, todo está relacionado, como sabemos Nada es estático De hecho, un libro al final representa un montón de conexiones Nos retrotrae a lo que vivimos en ese momento, lo que nos refresca A ver, el libro a que se está refiriendo Felipe es este Tenemos fortuna Esta es la evidencia de que si lo leímos y lo marcamos y lo retendeamos Exactamente Pero bueno, hay varias cosas interesantes sobre este libro Para empezar, fortuna es un libro que salió este año Que fue escrito por Hernán Díaz Hernán Díaz es un escritor argentino Pero que tiene sus particularidades Vivió la mayor parte de su vida fuera de Argentina Vivió muchos años en Suecia Porque su familia se exilió durante la dictadura Después volvió a Argentina, estudió en Argentina Pero volvió a irse muy pronto Y se radicó en los Estados Unidos Por lo cual tiene una característica que me parece muy particular Que es que, aunque es argentino, habla perfectamente en español Y escribe en español O sea, sabe escribir en español En realidad sus libros los escribe en inglés Y este libro, fortuna Fue escrito por Hernán Díaz en inglés Es un tipo tan meticuloso Que la traducción que hace Javier Calvo Metió la nariz Para decirles exactamente lo que un término significaba Creo que es un tema interesante eso Porque Javier Calvo es un muy buen traductor español Y yo, la verdad, agradezco que se haya metido Hernán Díaz Porque no me puedo imaginar Aunque este es un libro con un tema universal Porque en realidad la historia, como sabemos de fortuna Se desarrolla en los Estados Unidos en los años 20 En los años 20 y también en los 80 y en los 90 Hay varios momentos Pero agradezco que haya metido en la nariz Hernán Díaz Para hacerlo lo más neutro posible Porque la verdad no me hubiera imaginado este libro Con un tono muy castizo Y tropicalizarlo a un lenguaje latino en una idea global Como que en realidad los términos financieros son tan fríos Los números son tan herméticos Que deja ver esas cosas que nosotros pensábamos Que solamente ocurrieron en Latinoamérica Yo desde México te puedo decir La cantidad de mañas que hay alrededor del dinero Y que pensabas que en el impecable mundo imperial Estas cosas parecían unos fenómenos aislados Y cuando piensan, no, no, esto no sé si sea real Ellos son unos maestros en esto En realidad todos los escándalos que nacieron en Wall Street Porque bueno, si quieren le ponemos un poco de orden Para que la gente no se pierda Porque no es en nuestra divagación Es decir, el libro Fortuna ¿De qué se trata básicamente? Se trata de un magnate Un magnate neoyorquino Que nace ya con una fortuna Nace con fortuna Nace con mucho dinero Pero se convierte en una especie de as En la bolsa de valores Estamos hablando de principios del siglo XX En los últimos años del siglo XIX Pero él sobre todo comienza a operar A principios del siglo XX Y hace muchísimo dinero Muchísimo dinero Hace crecer la fortuna Que ya heredó de su familia Una familia de millonarios Que invirtieron en tabaco Y otras cosas Claro Y ese dinero lo multiplica Lo multiplica invirtiendo en la bolsa Pero él sobre todo Donde hace muchísimo dinero Donde se forra Y lo multiplica de una manera increíble Es cuando viene el famoso crack del 29 Que creo que casi todos saben A qué nos referimos En esa época Donde, bueno, mucha gente Perdió fortunas Y se arruinó Enormes cantidades de inversores Se suicidaron Se tiraron Se tiraron desde edificios Pasaron cosas espantosas Él justo ahí En ese momento Opera Y hace Se hace multimillonario ¿No? Esa parte Él ya venía con mucho dinero Pero él Ahí lo que hace es Multiplica Ese dinero De una manera Escandalosa ¿No? Además hay una Una cosa que señalaste Yo tengo la idea De que hay muy pocas formas De hacerte rico En este planeta ¿No? La familia La escuela La sociedad Te colocan en un plano ¿No? Y si tú tienes Una herencia De varias generaciones De magnates Seguramente también Creciste muy acostumbrado Al dinero Entonces no es algo Que nos espante A los que queremos Ganar unos cuantos pesos Viendo las cifras De estos hombres Porque creciste Con esa abundancia Y con esa manera fría De decir Esto vale Esto no vale Esto no tiene valor sentimental Lo que quiero es Invertir toda esta fortuna Para hacer más La otra es ¿Cuáles son los motores Para hacer estas fortunas? ¿Es realmente una ambición? ¿De dónde surge esta ambición? ¿Hay una suerte de venganzas? ¿Alguna suerte de resentimientos? Para chingarte a los otros A partir de sus De esas grietas que quedan Y la otra es ver Si estas fortunas Te vuelven afortunado Porque este tipo Creció O tuvo una niñez No tan afortunada Era un tipo brillante Traía buenos genes Eran Gente de matemáticas De análisis Muy profundo Pero en un régimen Muy muy Solitario En una niñez Muy rara Que fue cuando creció Ese cerebro frío Las matemáticas Son más sofisticadas De lo que nosotros vemos Pero quiero decir Era tan cuadrado Que él solamente Veía números No veía Patrimonios Por lo menos Hernán Díaz Y ahora Nos metemos un poco En cómo Lo cuenta Es de un personaje De una frialdad Obviamente Que es un tipo Que sabe mucho De matemáticas Que se centró En el estudio De la matemática Y que es lo que Le apasionaba Lo único que le interesaba Era eso No tenía No tenía empatía Con la gente Eso es lo que te cuenta La historia No logra Establecer relaciones Humanas No le interesa A la gente Lo único que le interesa Son los números Él disfrutaba El tema De los números Pero tampoco Es que era Un genio Era un tipo Que sabía mucho De números Y estaba obsesionado Con eso Pero tampoco Es que era Una persona Super dotada ¿No? Era un tipo Muy capaz Que había Sacado Ese aislamiento Que él tenía Ese disfrute De la vida En aislamiento Ese Esa personalidad De la gente Que le cuesta Trabajo De una familia Totalmente Disfuncional ¿No? Porque lo que te cuenta Él es Hijo único Hijo único ¿No? De una familia Este Muy rara Muy Muy este Muy extraña Y bueno Él se crea En ese contexto Muy aislado Su padre muere También relativamente Joven Y él se queda solo Y Al final Él es criado Por Por estos Como Tutores ¿No? Y aparentemente Algunos Cuando te empiezan A contar esa historia Que ahora vamos a ver Cómo la cuenta Te da la sensación De que el tipo Es una especie De estos personajes Que son completamente Mueren solos Que no Nunca van a tener Pareja Y de repente Aparece Una mujer ¿No? En esa historia Y ese yo creo Y ese yo creo que es El giro Interesante De esta historia O sea Es la Contraposición De él Contra esa figura De una mujer Pero Pero En todo caso Lo Que me resulta Más interesante Y creo que A ti te pasó Lo mismo De Este personaje Es Que tú sientes Que hay algo Maquiavélico Atrás ¿No? En el Porque Pero no lo terminas De visualizar Tú dices Bueno Ves la historia Del tipo Que ha hecho dinero Es de una Frialdad absoluta Y de repente Te cuenta la historia Del crack Del 29 Donde tanta gente Sufrió Tanta gente Perdió su dinero Que Fue una cosa Espantosa Lo que ocurrió Con la caída De la bolsa En el año 29 Y luego Te das cuenta Que él Estuvo tirando De los hilos Para jugar Con eso ¿No? Y ahí es donde Muchas cosas Te cierran Y Entra La historia De la mujer ¿No? Y mira A lo mejor Mi primera divagación Fue que Que hace poco También Para complementar Esto Y para Que hacer esta lectura Y tener un poquito De contexto Vi esta película De Daniel Day-Lewis Este Que se llama There will be blood ¿No? Con Perlano Grandísima 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 Película Grandísima Y esas personalidades En Aquí Se tradujeron Petróleo Sangriento Pero bueno Entonces Se traducen Horribles Pero suena Que el nombre There will be blood Se refiere también A esa manera De Ok Vamos a extraer Petróleo Pero también Sangre Pero también Muerte Y Paul Y Paul Dano Que es como Un pastor Ahí rarísimo De una secta También traen Esas dos patologías El vivir aislados El vivir enfocados En ganar En no les importa Si pierden Un hijo Un hermano Una familia Una comunidad Con tal de tener Esa energía Llamada dinero Esa energía Que no es otra cosa Más que La llave Que te abre las puertas A lo que tú quieras tener Es esa manzana Del Edén ¿No? Donde Te voy a dar No sé si sea un talento Un ojo O algo Pero este dinero O esta fuerza Va a ayudar a que Controles Todo lo que te va a hacer Y eso Se vuelve enfermizo Se desprenda De ese ser ¿No? En esa película Igual hay Hay una La diferencia En todo caso Es que es la historia De alguien que Era relativamente pobre Porque no era Y él da un vuelco ¿No? Pero sí Está eso De la pérdida Del contacto Con la realidad Y la absoluta Falta de empatía La relación con el hijo Que es una cosa Espantosa ¿No? Y en este caso Yo creo que es igual En ese sentido ¿No? Es un hombre de cuna Que tiene A diferencia Del personaje De Derwin Woodall Aquí Sí El personaje este De Andrew Bevel Que así es como se llama El protagonista Es un tipo Que nace rico Que vive en mansiones Que su familia Lo manda A las mejores universidades Pero él no logra Conectar con la gente Nunca No hay forma Y le da esta cierta Auticaria Cierta roya Decir No puedo ir Ni a los eventos Más Eso Me siento comprometido Porque no Es que incluso Cuando uno piensa Cuando uno empieza A ver la relación Que él tiene Con la mujer Y uno piensa Bueno Ahora sí Como que Ha conectado Te das cuenta Que no Que no hay forma Pero bueno Yo creo que estaría bueno Para que la gente No se pierda Los que están Escuchando esta divagación Que entiendan Cómo está contada Esta historia Esto es lo más interesante De esta novela La historia es muy buena La historia De uno de estos magnates Horribles Que nacen En el mundo financiero Pero Pero el cómo está contada Yo creo que Es su característica Más importante De fortuna Y creo que Creo que lo afortunado De fortuna Es que Si no lo hubiera contado De la manera En la clase O si no hubiera construido El libro Como lo hace Hubiera quedado Como una novela Época ¿No? Hubiera quedado Como algo histórico Como unos datos Que desde luego Iban a ser muy fáciles De contradecir O de confrontar Pero se construye En lo que llama Hernán Díaz Cuatro documentos Porque a nivel literario Es difícil Decir Esto constituye Una novela Esto constituye Un diario Esto son cartas Esto es un ensayo Pero creo que Estos cuatro capítulos Por llamarlo O estas cuatro divisiones Nos narran A partir de una novela Que tiene Mucha coincidencia Con la manera De la que se van a contar Los otros tres capítulos Una serie de escritos Aislados Como queriendo hacer Una biografía Pero también Muy manipulada Y después Un diario Que aparece De manera aislada De una mujer Que es la pareja De Andal Y que también Tiene esa sensación De estar En una dimensión En una burbuja Donde ella Tenía una idea Y también estaba Igual de Obsesionada Por algunas cosas También por la matemática Pero desde una perspectiva Quizá más emocional Quizá de lo que ella No sabía decir Que necesitaba Y la manera En que ella Formó también A este Andrew Para que todo Ese espectro Aunque no tuvieran Un contacto físico Como las parejas Románticas Tuviera esa parte Siniestra De lo que es El manejo Del dinero Entonces estas Cuatro historias Cuando las ves Parte por parte Te van haciendo sentido Te van dando Referencias De la novela Te van dando Referencias De una persona También Con problemas Que fueron juzgados Como enfermedad Porque así También se habla Del dinero Estaba obsesionado De manera enfermisa Por el dinero Pero en realidad También hay una serie De relaciones Con Las matemáticas Con Suiza Con los medicamentos Con las cifras Con el mecanismo En el que se puede Corromper Algunas cosas Dentro de este Sistema financiero Para que ocurran ¿No? Esos descalabos Cuatro Cuatro fragmentos Que no puedes ver Aislados Porque siempre Te aparece una relación Siempre te recuerda Qué pasó en la novela Siempre Hay otra versión Yo diría Que son cuatro novelas O sea Que eso es Lo más loco ¿No? O sea Fortuna En realidad Son cuatro novelas Son cuatro novelas Que hablan De la misma historia Es decir Es como la misma historia Contada A través de cuatro Perspectivas diferentes Y eso yo creo Que es interesante ¿No? Porque al final Es una historia Sobre Fortuna Es una historia Sobre el dinero Y el poder Y el poder Y el poder del dinero Pero también Sobre la verdad ¿No? Sobre cuál es la verdad Porque tú A ver Para que la gente No se pierda Y aquí van spoilers Así que El que Le tenga Miedo A los spoilers Pues Que se salte Que se venga A divagar con nosotros Si volvemos a hacer Tal cual Al final La van a disfrutar Igual Aunque sepan esto ¿No? Porque la novela Tiene mucho Para descubrir ¿No? Pero a ver Lo primero Que te vas a enfrentar Cuando uno se enfrenta Cuando abre Fortuna Es Una historia Que se llama Bonds En inglés Que es Obligaciones En español Que es una novela Escrita por un escritor Que se llama Harold Banner Si Y es una novela Completa O sea Uno empieza Y es la historia De un personaje Que se llama Benjamin Rask Creo que Benjamin Benjamin Rask 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 Que es la historia De un multimillonario Que es este personaje Pero ¿Qué pasa? Esa primera Novela Que uno va a abordar Cuando empieza a leer Fortuna Es como una Historia de ficción Dentro De la historia de ficción Que es toda la novela De Fortuna Es decir Uno va A leer La interpretación De la historia De nuestro protagonista Que es Andrew Bebel A través de una Novela de ficción Que está dentro De la novela de ficción Es decir Es metaliterario Completo Entonces ¿Qué ocurre? Esta novela Lo primero que uno Que uno se pregunta Es ¿Qué cantidad de verdades Hay en esta Historia de ficción Dentro de la ficción? Porque Luego Cuando uno pasa A la segunda parte Que es una especie De autobiografía Que uno Luego interpreta Que está escrita Por el propio Andrew Bebel Con las correcciones De alguien Que no sabemos Quién es Porque de hecho Está como Inacabada Eso es lo interesante Como si fueran Noctas Por Corregir Corregir esto Mejor Agregarle tal cosa Ahí nos damos cuenta Que Ah ok Nos está hablando De este mismo personaje Pero es que no se llama Igual que al comienzo Entonces nos damos cuenta Que Porque Esta segunda parte En realidad Es como una autobiografía Que se refiere A la novela Que acabamos de leer Que es Estas obligaciones Y la critica Y dice que es todo mentira Pues eso Lo Quita esto Y que no se me olvide Poner esta anécdota Esta Pero la deja muy velada Pero sobre todo Lo que hace Le tira mucha mierda A lo que acabamos de leer O sea Acabamos de leer una novela Que tiene Una historia Sobre este personaje Y que termina De X forma Y además Nos dice que Su esposa Muere Muere enloquecida En un hospital En Suiza Por un Mala praxis De unos médicos En Suiza Y Este personaje Nos dice que todo eso Es mentira Que A ver Que su esposa murió Que él hizo dinero Pero lo hizo de una manera Este Muy ética Que él No Y no solo hizo El dinero para él Él ayudó a construir Una nación Y gracias a su esfuerzo Él acabó Porque se vuelve hasta rebelde ¿No? Se vuelve como Fácil con el discurso Siempre es el discurso De Digamos De los magnates financieros Digo A ver Que Siempre una verdad Tiene Como muchas aristas Probablemente Quienes producen Hacen negocios financieros En algún punto Puede Llegar a decir Que contribuyó El crecimiento De la nación Pero Este personaje Particularmente Es bastante Dudable Que haya Contribuido Hay un momento De Sin llegar A hacer daño A la narrativa Es Era tan Bueno Era tan filántropo Que compró Un laboratorio Para cuidar A su esposa En Suiza No, no Sí, sí La cosa A ver Además Ahí entramos En toda esta dinámica De Los millonarios De esa época Que creo que Hoy en día Existen Estos personajes Multimillonarios Digamos Elon Musk Pero digo Son distintos A los de esa época La diferencia Que había Con lo que era Una clase media A principios De los años 20 Era tan Extraordinaria Estos millonarios Que se habían hecho Multimultimultimillonarios Que viajaban A Europa Que se contrataban Sus propios barcos O se iban En su propio yate De hecho Iban viajando Por Europa Comprando Relí Antigüedad Se compraban Iban a un castillo Y decían Bueno Trágame Embálame Todos los Las ¿Cómo se llaman? Las estatuas Y los cuadros Y me los llevo En un barco Para Estados Unidos Que era una cosa Muy delirante Que bueno De hecho A mí me recordó Mucho Lo que se cuenta Aquí Con el ciudadano Kane De hecho Hay una Hay una relación Hay una conexión En la manera Como se ve La historia Porque toda esta historia Al final Después te das cuenta Que está contada Como desde Un presente Que es en los años 80, 90 A través de otro Personaje Que vamos a contar Ahora Y esa visión De este personaje Que murió Que está surgiendo Es un poco Como la historia Del ciudadano Kane A mí me recordó Muchísimo Salvando las diferencias El ciudadano Kane Me parece Probablemente Si no es la mejor Película de la historia Está ahí nomás Pero esta historia Tiene mucho que ver Con eso De un tipo Que también Como Kane Que tenía unos problemas De empatía Absolutos Esa cuestión Delirante No sé si sea Un patrón Porque A muchas personas Clasemedieras Nos han enseñado Que el dinero Te vuelve mal O que el dinero Hace mucha maldad Y al final El dinero Te deja solo Y al final Son patrones De un tipo Hay una cosa Que te hace A ver Cuando tú Llegas a acumular Determinada cantidad De dinero Y creo que en esa época Todavía era peor En ese sentido Lo que ocurre Es que pierdes Contacto con la realidad O sea Y este personaje Por supuesto Es que directamente Vivía en un mundo Vista Él vivía Su conexión Con el mundo Era La cinta De ¿Cómo se llama? Cotización De la bolsa Que en esa época Obviamente no tenías Computadoras Entonces te llegaba A través del telégrafo Te llevaba una cosa Una cintita En una máquina Y ese era su El hilo Su cordón umbilical Con la realidad Era esa Es una cosa Una conexión Con números Con siglas Claro Y creo que Esa discrepancia Esa Es como cuando Cuando tú estás Ahora en España Yo estoy en México Hay una diferencia De horarios A lo mejor Las noticias A ti te llegan Antes que a mí A lo mejor Hay un crack Ahí pequeño Y también Tomaron ventaja De eso Y se hace Un orgullo Burocrático Para decir En ese fragmento De tiempo Yo puedo Tomar ventaja De lo que estoy Viendo Que va a suceder En lo que Abre las otras bolsas Y voy a hacer Que la gente Piense que soy Un mago Pero además Hay una cosa De esa época Justo acá Acabo de ver Un documental Sobre Sobre Wall Street En el crack Del 29 Que es maravilloso Después te lo voy a pasar Y es impresionante Porque es que A ver Hoy en día Pasan cosas Ya sabemos Pasó lo del 2008 Y bueno Está la película Esta De Big Short Que es espectacular Que habla justamente De cómo Christian Bale Que no está Otra vez No está muy al lado De la personalidad De esta gente No, no Es justamente Un personaje También Con un problema También Metido en los números O sea Completamente Metido en los números Y que Tiene un problema De empatía Absoluto Pero Pero lo que Hablo de eso De esa película Es justamente Esta cuestión De las fisuras Del sistema Que es lo que Tú hablaste Bueno En esa época No solo había Fisuras Había cráteres O sea En el 29 Porque aparte No había Casi ningún control Entonces De hecho Es muy interesante Cómo pasó Lo de la bolsa Porque creo que Hoy en día No tenemos una noción Hoy en día A ver Hay una masa De gente joven Que a través De internet Y de las nuevas Aplicaciones Se han metido Sin ningún conocimiento A jugar En la bolsa A apostar Invertir Pero hay que entender Que en los años 20 Había ocurrido Un fenómeno Muy loco Que es que A ver Estados Unidos Había pasado De ser un país Básicamente Agrícola industrial A finales del siglo A finales del siglo XIX A de repente Una explosión Tecnológica Con lo que hizo Edison Ford Y de repente Y las telecomunicaciones Entonces todo eso Y fue Digamos Estados Unidos El pionero De todo eso Entonces Había montones De empresas Que de repente Se hacen muy ricas Y la gente Empieza a invertir Primero Tímidamente Pero a partir De que gana Estados Unidos La primera guerra mundial La diferencia De riqueza Que tiene Estados Unidos Con el resto de Europa Es escandalosa Es una cosa Entonces Los tipos Los dueños De los bancos Deciden Que Como la gente Se había acostumbrado A invertir Justamente En los bonos Del Estado Porque el Estado Para financiar A las tropas Que iban a Europa Empiezan a vender bonos Y la gente Se empieza a acostumbrar A comprar los bonos De libertad A invertir Invertir Pero en bonos Entonces A los banqueros Se les ocurre Que bueno ¿Por qué no popularizamos Que todo el mundo Invierta en la bolsa? Y hacen Oficinas de corretaje En todo el país Un país gigantesco Como Estados Unidos ¿Y qué pasa? Es que en esa época No había ningún tipo De regulación Entonces Hacen las cosas Más espantosas Todo el mundo Empieza a invertir Y durante muchos años Es decir Estamos hablando Del año 25 Ponle Del 20 Durante 5 años La bolsa Solo subió Entonces mucha gente Tenía la sensación De que estaba Se había hecho Multimillonaria La gente De repente Gente que no tenía ni idea Dice Pero todo Fulano Invirtió No sé 100 dólares Y ahora tiene 20 mil No voy a ser tonto Voy a invertir también Entonces Como ocurrió Con la subprime En el año 2008 Que gente Que no tenía dinero De repente Se metió en deudas Para comprarse una casa Y al final Lo perdió todo Aquí también Había gente Que tenía ahorrada No sé 200 dólares Y metió Todos los ahorros Que tenía En invertir En empresas De las cuales No tenía ninguna idea Y al final Una sensación rara Porque Ok Estamos hablando De recesión Estamos hablando De un país Que si estaba Como estructura Como mega Económicamente hablando Como un país Que apuntaba A la prosperidad Pero en realidad Tenía a la mitad De sus soldados Afuera O los que habían regresado Pensionados Todos jodidos En una economía Incierta Que apenas Iba arrancando Donde se empiezan A buscar actividades Para invertirse En esa época Había mucha prosperidad Lo que pasa Es que lo que se creó Es una burbuja gigantesca O sea Acuérdate que Es una época Lo llamaban Los locos años 20 Porque la gente Gastaba Era la época Del champán O sea Orgías Era una locura Hollywood Ahí arranca Hollywood Exactamente Fue una época Absolutamente delirante Y esa es la época Donde este personaje Andrew Bevel Hace su Su debut Digamos Y hace Hace los destrozos Que hace Con la bolsa ¿No? La cuestión del consumo Porque creo que también La gente Empezó a consumir Estos bonos Y decía No me voy a comprar Solamente el castillo La ropa O el Picasso O voy a ser El mecenas De La belle Sino voy a ser Voy a ser Mucho más rico Voy a salir De esta Millonario y poderoso Voy a salir The land of the free ¿No? La estatua de la libertad Y todo ese emporio Esa promesa Que también genera Una migración importante De italianos Claro Desde luego De todo tipo De todos lados Una persona Que es muy importante En un capítulo Que es Una secretaria De ascendencia Italiana También venían De una discriminación Similar a la que Tenemos ahorita ¿No? Porque era gente Mal vista Por Sus antecedentes Eran los latinos Los italianos Eran los latinos De esa época Eran considerados Como una raza inferior Porque no Recordemos que al final Estados Unidos La Digamos El grupo dominante Eran Los anglos En ese momento Y Bueno Los negros Eran como la última El último escalón Pero Los italianos Estaban ahí Ahí Con los negros ¿No? Había una sensación De bueno Había gente Que hacía propaganda Escondida Había gente Que estaba en contra De todas estas movidas Estaban juzgadas De comunistas Había unos problemas Mucho más grandes Y que también Eran vistos Como personas Con mucho rencor Y resentimiento A este capitalismo ¿No? Bueno Es que ahí Justo Yo creo que Lo más interesante Que hace Este Hernán Díaz Es confrontar ¿No? Porque Digamos que El personaje La antítesis De Andrew Bebel Es El padre De su secretaria ¿No? Que hablemos Un poco De la secretaria La secretaria Es un personaje Central aquí Al final Son varios Son tres personajes Yo creo que Los más importantes Andrew Bebel Obviamente Que es Este millonario Es Su esposa Que es Mildred Que luego Cerraremos A ver Que pasa Con esta mujer Y el otro Es Ida Partenza Que es Este La secretaria Que además Cambió el nombre Ella para aplicar A ser Parte del trabajo Se lo cambió Por Ida Prentice Claro Claro Porque Los italianos Todos los tenían Bueno Y es muy interesante Todo el proceso Para que la contraten ¿No? Porque Él solicita Una mecanógrafa ¿No? Él solicita Una mecanógrafa Porque Este personaje Es delirante ¿No? Andrew Bebel El tema es Él está Obsesionado Porque este Tipo Que se llama Harold Banner Ha escrito Un libro Que él odia Y de hecho Él hace Toda una movida Con todo su dinero Compra todos los libros Lo saca de saturación Y uno No te queda muy claro Que es lo que pasa Pero el personaje Desaparece Uno puede sospechar Que lo manda a matar O anda a saber Que Porque Harold Banner Desaparece Se borra del mapa Y Este Entonces Él Lo que hace Es que Él necesita Una Secretaria Que le ayude A redactar Las memorias Que él quiere hacer Para contrarrestar El libro De Harold Banner Y que es patético Tener que contratar Alguien a que escriba Tus memorias Cuando en realidad El dolor De una pérdida Pero Una pérdida Que él Siente Que a pesar De haber tenido Todo el dinero No pudo No pudo agarrar Ah claro Ahí habría Claro Que acababa Acababa recientemente O hace unos años Antes Morir Mildred Su esposa Que es Y obviamente Eso está contado En la novela De Harold Banner Pero está contado De una manera Que es Distinto Como lo cuenta El propio Andrew Webb Y ese yo creo Que es Esa manera Que es insólita Porque la historia De Ida Partenza También es muy fuerte Como estaba coludido Toda una red De espionaje En contra De este sistema Como están implicadas Varias personas Muy cercanas Y ella es La que trata De escapar Porque había una oportunidad De prosperar De olvidar Todo ese pasado Me gustó Particularmente Porque a ver Podría haber hecho O sea Él muestra Que un poco La tozudez De Andrew Bebel Como Matemático Un tipo que no le importa Nada más que Producir dinero También es la tozudez Del padre de ella Que es un anarquista Que es muy cuadrado Es un anarquista Que viene de Italia Obviamente un tipo Que ha pasado Muy malos momentos Pero que también Ve el mundo De una manera Absolutamente cuadrada ¿No? Él quiere hacer La revolución Y quiere O sea Todos los capitalistas Son malos Y él Ella termina trabajando Para el más capitalista De todos los capitalistas O sea La hija De Alguien Termina Dicándose Termina Dicándole Papá Acepté el trabajo Porque soy una Sí Esa parte Está muy Muy bien Yo aquí Y esto sí Es un mega spoiler Y es muy personal Pero yo siento Que igual El personaje De ella Es probablemente El que no está Del todo bien O sea No me lo termino De creer ¿No? Esa Sí me gusta mucho Por ejemplo Los diálogos Que ella tiene Con Andrew Bebel Mientras va Escribiendo El libro O sea Y ella lo va Ayudando a Construir su historia Me parece Espectacular Pero luego La relación Con el padre Y eso Me parece Que es un poco Floja Esa parte Novelesca También Para darle A ese capítulo Más que una sensación De diálogo Confrontación O entrevista Adelesarla Con el Que era novio Pero no era tan novio Pero El papá Era medio bueno Por ejemplo A mí me queda Media extraña No me termina Pero es probablemente Lo único Que yo siento Que es flojo De la novela ¿No? Sabes que Que sí Porque sin duda El último El último pomo De los que hay acá Lo que me gusta Es hoy Que creo que no se centra De todo En un libro De dinero Es un libro Es un libro De codependencias Es un libro De Ida Codependiente Del sistema Del papá anarquista Pero no podía Como trastornados Con sus propios rollos ¿No? O sea El padre vive Con su obsesión De que él quiere Hacer la revolución Y que todo Lo que es capitalista Está mal Y es una mierda Ella es la De alguna manera La que tiene que sobrevivir Y logra sobrevivir Y se logra adaptar Al sistema Es eso Como ella Al final Duerme con el enemigo ¿No? Es la historia ¿No? Y termina Transando Pero logra Al final Es la que Hace la redención ¿No? Porque Al final Lo que tú te das cuenta Es que toda esta historia Es decir Los cuatro pedazos De alguna manera Están traídos Por Ida Partenza ¿No? Porque Ella resulta ser La que cuenta el libro Exactamente O sea Pero eso te das cuenta Al final 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 Oye Otra cosa Que Spoiler De toda la edad Otra cosa Que creo que es importante Si la gente Que nos escucha hoy Desde luego Esta película Muy famosa De Oliver Stone Desde el final De los ochentas Que es Wall Street Con este Con los Bueno No solamente Charlie También sale su papá Martin Schindy Sale como su papá Esa Es muy parecida A la historia De Ida Es muy La Yo no me voy a dejar Comprar jamás Por este hijo de puta Y tú no vas a trabajar Para él Y al final Se dan cuenta De que ambos Serán igual de ambiciosos De ideales De De rencores De De culpas Muy heredadas Creo que esa parte De decir Voy a ser el rey De la montaña Tarde o temprano No sé si los coloca En esa parte De rebeldía No sé si el ser rebelde También es hacer Fundaciones Para que Que me toquen En mi país Fundaciones Para resolver Lo que el estado No resuelve Fundaciones De arte Para salvar A mi esposa Que no pude salvar O a los niños Que no puedo arreglar Todo eso Trae un matiz Tan humano Entonces En Wall Street Me parecía Esa historia También De Nadie sabe Qué fue lo que Los llevó ahí Pero duermen Con el enemigo Como tú lo dices Le rascan los huevos Al tigre Pensando en que Nada va a pasar Yo nomás quiero Una probadita De ese pastel De la fortuna Y me gusta también Que la La palabra fortuna Fue una palabra Muy afortunada Muy útil Porque se pudo haber Llamado confianza Como trust Y se pudo haber Puesto como el dólar En God We Trust Sin embargo No lo hace fortuna Es importante decir Que como la novela Fue escrita en inglés El nombre original Es trust Que bueno Trust En realidad Significa muchas cosas Y por eso La traducción Es complicada Porque trust Significa confianza Pero también Verdad Pero también Significa Corporación O sea Es como Lo que tenía Este tipo Era un trust El respaldo El respaldo financiero Claro El respaldo financiero De lo que tú crees Que vas a Que tú confías Tu patrimonio ¿Me permite leer Algo rápido Carlos? No, no Leer lo que quieras Sí, claro Mira Hay una parte Que leeré La prosperidad Los deseos Digamos que las reglas Del sistema Capitalista Son esas Claramente Hay una cosa El interés Va por delante De todo Pero A ver Yo logro Yo logro Aceptar Esas reglas Siempre y cuando Haya Un 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 Mecanismo Del sistema Que me cuide Cuando hay Abuso Que es donde Donde ahí Fallaba No había Nadie Que te protegiera Va completamente Desprotegido Bueno Como ocurrió En el 2008 Y como Ha ocurrido Muchas veces No No estamos Protegidos Nunca del todo ¿No? Cuando Pero cuando Poco tiempo Que tú llegaste A este País México Estaba Así La efervescencia Si no te tocó A ti A mí me tocó En el desayunador De casa A punto de irme A trabajar A la agencia Estaba yo En Young and Ludicam Creo que tú Ya estabas por allá En el 2001 Y ese famoso Atentado Del 11 de septiembre Claro Si Estaba Fue exactamente Quien lo haya hecho Tirar dos aviones Al centro financiero Del imperio Ese 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 Destroce Simbólico ¿No? Porque más allá De que acabaron Con seguros Con líneas aéreas Y generaron Lo que llaman Los Bush El terrorismo De alguna manera Tenía una carga simbólica Que ya también Tenía muchos años Y que Genera Ciertas Ciertas maneras De llamar la atención Creo que este libro Creo que este libro Lo que hace es también Denunciar Cómo muchas cosas Están basadas No en conspiraciones No en especulaciones Sino en las estupideces Que hace la gente Cuando confía demasiado Cuando confía en que siempre va a ganar Cuando confía en que voy a hipotecar Y claro En el 2008 Pues a todo mundo Lo tuvieron que sacar De sus casas Como lo viste en esta De Big Short Porque no estaban sustentados En nada Serían Compró una casa Y la subarrendo Y la subarrendo Es cierto Que Yo por eso Siempre digo Obviamente El capitalismo Es muy fácil De atacar ¿No? Porque es Pero yo Yo creo que Los más responsables De todo esto Siempre son los políticos Que te dicen No, sí, confía No, la economía está fuerte No, pueden seguir Pueden seguir confiando En los bancos ¿Quién te dice eso? Eso te lo dice Sobre todo los políticos Que han sido Quienes han manipulado Siempre La opinión pública Para poder Y obviamente Son socios De estos personajes ¿No? Son los que atraen Los capitales Según eso En una promesa de campaña Empiezan a atraer Capitales Es curioso Porque al final Todo lo que generó El crack del 29 Igual que Lo que generó El del 2008 Ha sido Al final hay como Las oleadas Que generan Sistemas El fascismo Tanto en Italia Como en Alemania Eran esos estados Totalitarios Que protegían Conservadores Que te iban a defender Y obviamente El comunismo ¿No? El comunismo Que ya existía Aunque Comenzó justamente En esa época El 17 El 19 Pero digamos Que el comunismo Ganó mucha popularidad A raíz también De la caída De la bolsa Porque la gente Decía No necesito Que un estado Venga y me salve Y ocurrió también Después del 2008 ¿No? Después del 2008 La gente dice No Necesitamos más estados Bueno al final Lo que ocurre Cuando Estos estados Se hacen mega gigantes Termina no siendo Tan positivo Como pensamos ¿No? Sí Claro Pero mira Mis antepasados Tú sabes que soy De ojo claro Claramente Mis antepasados Son De Aguascalientes Del centro del país Donde alguna vez Se asentaron Franceses Alemanes Italianos Es el ombligo De nuestro país Donde cruza todo Pero en la época De los 20 Justo en la época De las más difíciles De nuestra nación Mexicana Fue Que mis abuelos Tenían que irse A Estados Unidos Mi abuelo Fue bracero En Chicago Mi abuelo Conoció Antes de que estuviera El edificio Leo Burnett Que visitamos Mi abuelo A lo mejor Lo construyó Había gente Mano de obra Mexicana Que tenía que salir De una ranchería De Aguascalientes O de Zacatecas O a San Francisco O a Chicago O a Nueva York Hacer la mano De obra De estos imperios De la construcción De la industria Inmobiliaria De la cuestión Ferroviaria De las presas Siempre ha sido así Mi familia Se regresó Y aprendió Inglés Así Aprendieron así Mis abuelos Pero siempre Esa sensación De ir Buscar Regresar Moverte Y estar Movido Por esta economía Mi familia Viene De España Y de Italia Y se fueron A Uruguay Y eran También migrantes En esa época Italia Y España Eran países De una pobreza A principios Del siglo XX Y finales del XIX Era una pobreza Absoluta Mi abuelo Gallego O sea Yo no lo conocí Pero las historias Que le contaba A mi madre Es que casi No tenían para comer En Galicia Y hoy en día La muerte De los hijos La muerte De la gente Era una cosa Eran épocas Muy duras La gente No tiene noción De lo duro Que era el mundo En esa época Y bueno De hecho Yo crecí En los años Finales de los 60 A principios de los 70 En un contexto Donde la gente Era mucho más pobre Que ahora Lo que pasa Es que nos olvidamos O sea Mi familia Era una De clase media En baja Te diría Tirando a baja ¿No? Y eso genera También Si tú eres Un ejemplo O yo te puedo contar Imagínate Toda la repercusión De una nación Y esa sensación De las grandes fortunas ¿No? Hay un momento En que La misma El mismo mecenazgo La envidia Y la envidia Que o sea La gente La que hace media Y la gente pobre Que eso es una cosa natural ¿No? Y yo creo que eso También está en el libro ¿No? Pero o sea Esa cosa De los contrastes Y la envidia De la riqueza Y también Obviamente De la insensatez De la gente Que tiene muchísimo dinero Como estos Que viajaban Por Europa Vivían Literalmente Como en una nube De flatulencia Porque o sea Vivían Haciendo Hay un momento En que Se narra también O las cartas Que estas personas A las cuales Favorecieron Estos ricos ¿No? Les mandaban cartas Para disculparse Cuando se les acabó La teta ¿No? Pablo Casal Decía No voy a poder ir A la fiesta Como Maurice Ravel Tampoco iba a ir Como no me queda Duda de mucho Vadaísta O de mucha gente O los cubistas O gente que vivía De las De los patinatos Que hacía ¿No? Quisiera No quisiera dejar colgado El personaje de la esposa ¿No? Que es muy importante ¿No? Que al final Al final El libro El cuarto pedazo Del libro Es Un fragmento De los diarios De Mildred Que encuentra Muchísimos años después Esta Ida Partenza Que Como reescribiendo La historia Que ella ayudó A escribir De los diarios De este tipo Pero Ella dice Hay algo Seguro que Lo que me contó Este tipo No es verdad Y ella está Como buscando la verdad Y bueno Encuentra En un archivo En la casa Porque la casa Muchos años después La casa de este tipo Cuando muere Y todo Se convierte Como en un museo ¿No? Es un museo Y entonces La va a visitar Y Eso me recordó Un montón Eso de Noque Y esa ida Y esa ida Se escondía De que no la fueran A ver Claro Claro Porque ella se roba Los diarios Que están ahí Se roba el diario De esta mujer Que está metida En unos archivos Porque Todos estos millonarios Archivaban Todas las cosas Que tenían Y quedaban ahí Y entonces Consigue los diarios Unos fragmentos Porque no los consigue Todos Y son los diarios De la esposa Cuando está hospitalizada En Suiza Y ahí Son unos fragmentos Porque no es largo Pero Esos fragmentos Te ayudan a completar Como toda la historia De lo que le pasó Que es distinto A lo que cuenta La novela inicial También Porque no es Que ella Tenía una enfermedad mental Ella tenía cáncer Y obviamente Con los tratamientos Que le hacían En el hospital Y en esa época Obviamente Imagínense Los tratamientos En los años 20 No Y era pura Morfina Claro Que leen capítulos Donde pasan días Sí, sí Morfina 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 Es interesante Porque claro Ella escribe Esos diarios Bajo los efectos De la morfina O sea De una drogada Total Totalmente colocada Y entonces Cuenta su versión De la historia Pero obviamente Esos pedacitos Te hacen entender Un montón de cosas Y me parece Muy interesante Yo quería leer Un fragmento También cortito Porque habla De la relación De lo que le pasaba A este tipo A Andrew Bebel Con su mujer Obviamente Yo creo que Este pedacito Lo que te dice En realidad En realidad No es De la parte Que escribió Él Sino es de la parte Que escribió El autor Harold Banner Pero yo creo Que ahí Resume Un poco La desconexión De la realidad Que tenía Este tipo Y la falta De empatía Porque Este fragmento Dice La intimidad Puede ser Una carga Insoportable Para quienes Al experimentarla Por primera vez Después de una vida Entera De autosuficiencia Orgullosa De pronto Descubren Que era lo que Le faltaba A su mundo Encontrarla Dicha Se vuelve Indistinguible Del miedo A perderla Es un Perce Brillante Cuestionan Su derecho A responsabilidad Al otro De su felicidad Se preocupan Porque Su ser amado Pueda considerar Tediosa Su reverencia Temen Que su anhelo Les pueda haber Distorsionado Los rasgos De formas Que ellos mismos No alcanzan a ver Y así Vencidos por el peso De todas estas Preguntas Y preocupaciones Terminan por doblarse Sobre sí mismos Y la felicidad Que acaban de encontrar En la compañía Se convierte En una expresión Más profunda De la soledad Que creían Haber dejado atrás O sea Este tipo Este tipo Era un Como Absolutamente Desconectado De la parte Empática Y obviamente Él Cuando conoce A esta chica Que además Es un Es un aparato Ella no es una Chica muy normal También Son dos personas Completamente Solitarias Y de repente Se conectan En su soledad Y probablemente En su amor O su pasión Por las matemáticas Y construyen Y construyen una relación Rarísima Porque la relación Entre ellos dos Es rarísima Y al final Terminan Naufragando Terminan Naufragando Porque ella se enferma Pero se enferma además Porque se da cuenta Y ahí Se da cuenta De que él La está usando No vamos a decir A qué nivel Pero él La usa De una manera Impresionante Hasta Incluso Mientras se está muriendo Lo está usando Sí Y ahí Y ahí es donde Me gustaría Concluir Si estás de acuerdo Para que esta narración Que nos escucha Compre el libro Saque sus conclusiones Y lo comparta Sí, sí Y nos insulte Además Si no está de acuerdo Porque Que nos diga Todo lo que quiera Que no esté de acuerdo Que divague con nosotros Que ese es nuestro propósito Esto fue una divagación Total Total Fíjate nada más La única frase Con la que me gustaría Concluir Y que es de la que Creo que se sienta Más en El libro Más que de una cuestión Como dije Técnica numérica O de causas Dice 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 esta mujer Cuando digo dolor Yo soy quien lo sufre O quien lo causa Y entonces Bueno, ahí está un poco La clave De todo Lo que tienen que descubrir Al leer este libro ¿No? O sea Pues ha sido fantástico Yo creo que Yo creo que Es una gran recomendación Esperemos seguir hablando De otros libros De otras películas Tenemos que hacerlo Otros personajes Tan salvajes Pero es un gran libro Se llevó el Pulitzer Este cabrón Sí, sí Se llevó el Pulitzer Bueno Y otro punto Que es importante Es que Que no sé Si todo el mundo Lo tiene claro Es que Van Están produciendo Ya una serie Para HBO Que lo va a protagonizar Kate Winslet No sé Me imagino que ella hará De Mildred O de Ida Parten No tengo idea Se me hace intrigante Tuve dos días De insomnio Gracias Carlos Y en esos días de insomnio Bueno Me puse a leer Te diré Que estoy leyendo Extrañas de Arriaga Y bueno O sea Que es una recomendación tuya Y la verdad Bueno La verdad me ha sorprendido Muchísimo Porque no tiene nada Porque no tiene nada que ver Con lo otro Que he leído De Arriaga Pero está muy bien Está muy bien Este libro también huele A mierda A sudor A sangre Y a sexo Pero ¿Por qué no lo dejamos Para otra conversación? Portuna es más escéptico Pero digamos que la mierda Pasa por debajo Es una cantidad de excrementos Que hay en la historia Siempre Siempre me da mucho gusto Conversar contigo Carlos Ojalá que Quien esté en España Quien esté en México Que podamos converger Aunque sea ahí Por donde se hundió el Titanic Pero Por las mismas Circunstancias Tenemos que ¿Por qué no hablamos de extrañas? ¿Por qué no buscamos otro episodio? Y lo desarrollamos Igualmente Intentemos que el próximo Déjame terminar de leerlo Pero el próximo Será extrañas Porque creo que es un tema Que da para un montón Porque vosotros Justo Tú me lo recomendaste Porque yo había publicado El libro este de Paré Que es un cirujano Del siglo De la época del Renacimiento Y Da para Un montón de cosas Muy morbosas ¿No? Pero bueno Ya hablaremos de eso Y bueno A ver Ojalá que nos sigan Ojalá que les guste Que nos cuenten Lo que no les parece Que dijimos Lo que no dijimos Los que no la han Leído ¿Qué les parece Como potencial Lectura Esto? Y bueno Gracias ¿Dónde te pueden seguir Carlos? A ti Bueno Obviamente Abajo Cuando publiquemos este video Vamos a poner Las redes sociales Tanto las tuyas Como las mías Y ahí bueno Podrán ver Obviamente Otros libros Que hemos comentado Y otras cosas Y obviamente No solo vamos a hablar De libros Pero digamos Que está bueno Que los libros Sean el foco De esto ¿No? Pues fueron Carlos Arti Y Felipe Hernández Toar Dos vagos Divagando Te mando un abrazo Muy cariñoso Un abrazo grande Estimado Y nos hablamos pronto Cuídate mucho Gracias por la conversación Gracias por ver el video Gracias por ver el video